¿Qué onda? Yo soy Raiza Rebeles. Y yo soy Clau. Sentí que hice como una intro del podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Raiza. Esta es Clau. Ya la conocen. Estamos las dos en la Sociedad de las Pesadillas. Y el día de hoy nos hemos reunido. Porque hace mucho tiempo que no hablamos de cazadores de sombras en el canal. Eso fueron mis inicios. Yo estoy súper emocionada justo de hablar de cazadores de sombras en tu canal. Así me dice el youtuber. ¡Sí! Encontrando tus videos de cazadores de sombras. ¡Pues aquí estamos una vez! Son los orígenes de chazadores. ¡Sac... yyyyyyyyy! Pero antes de empezar voy a platicarles un poquito de nuestro sponsor del día de hoy. Como saben, yo siempre les hablo de la importancia de la salud mental. Y la salud sexual también está ligada a esto. Por eso hoy estamos trabajando con Lelo. Que es tu experto en bienestar sexual favorito. Y está celebrando su vigésimo aniversario de liderazgo. Los orgasmos te ayudan a mantenerte sano tanto física como mentalmente. Y es importante que podamos empezar a hablar de esto sin vergüenza para poder avanzar hacia la educación y la comprensión sobre el sexo, la sexualidad y la salud sexual. Aquí les muestro uno de los productos que pueden encontrar en la página. Es el Zona 2 Masajeador Sónico de Clitoris con 12 niveles de placer, impermeable y tecnología Sensonic para una nueva sensación de placer al alcance de tu mano. Traté de decir eso de corridito pero fallé, entonces voy a admitir que eso lo tuve que leer. Tómate tu tiempo para ti y deja que Lelo te ayude con eso. Entren al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedan ver este y más productos. Y aprovechen el cupón de descuento que les voy a dejar, es ZONA30 para obtener un 30% de descuento. Muchas gracias Lelo por patrocinarnos. En esta ocasión lo quería hacer porque tenemos mucho de qué hablar. Salió la trilogía de The Last Towers, Las Últimas Horas, la secuela de los Infernal Devices o los Orígenes. La verdad es que está buenísima pero también tengo mucho que discutir y hace mucho que no tenía esta cosa de es que no me puedo quedar con esto, tengo que discutirlo con el mundo. Y por eso nos decidimos reunir. Además Ray y yo tenemos experiencias muy diferentes porque yo las estoy leyendo conforme fueron saliendo. Pero Ray los leyó de que en una semana, en un Fever Dream, que lo único que hizo fue leer Cazadores de Sombras. No hacían nada más. Y el último libro sí lo pudimos leer juntas y ahí estábamos de que discutiendo un montón y así fue como salió la idea de que sí tenemos que discutirlo también con todos porque hay muchas cosas que decir. Vamos a hablarles de la trilogía primero sin spoilers y luego ya vamos a pasar con spoilers. Vamos a avisar cuando pasemos a los spoilers para que no teman, ¿no vamos a soltar spoilers de la nada? Sí. Pero sí podríamos soltar spoilers de los orígenes. Eso sí, es que pues sí. Ajá. Pero creo que si estás leyendo The Last Hours, leíste los orígenes. Claro, claro. No tendría mucho sentido que no lo hicieran. Que a mucha gente ahora le intimida mucho Cazadores de Sombras porque sienten que tienes que leerlos todos. Loki sí, pero también sí entiendo que no tiene que ser así. Creo que es muy intimidante que llegas y ves hay seis y luego hay tres y luego hay tres y luego hay tres y luego hay libros entre libros. Ajá, y luego el spin-off. Es mucho material. Ahora, creo que para The Last Hours, si no leíste los orígenes, no que se te arruine. No, sí se te arruinó. Creo que para The Last Hours sí tienes que leer los orígenes, así como para The Dark Art of Bises sí tienes que leer la saga principal. Yo siento que no. Puedes saltarte los orígenes. Digo, ya se te arruinó al final, ya sabes. Sí, es justo eso. Es más que nada eso que sí se te arruinaría si planeabas leerlo después. Ajá, pero creo que perfectamente bien los puedes leer. Sí, pues es que sí se puede. No es la misma experiencia, pero sí le vas a entender. Pero sí les recomendamos los orígenes. Sí, no, totalmente. Pero bueno, vamos entonces a primero decirles de qué tratan los hijos de los personajes de los orígenes. Ajá. En donde tenemos, por ejemplo, a James Herondale. James Herondale es el hijo de Will Herondale y Tessa. Él diríamos que es el protagonista masculino. Sí. Y la protagonista femenina es Cordelia Carster. Ellos viven en Londres y Cordelia llega, como que no era parte del grupo. Y ella llega y como que empieza a ver cómo son las relaciones de todos, qué está pasando. Y para este punto los cazadores de sombras estaban bastante en paz, como que no estaban habiendo mucho peligro. Ah, sí, llevaba un tiempo cuando no pasaba nada. Entonces ni siquiera estaban como que bien entrenados ni nada. Son presa fácil porque ya habían dado tiempo bien que ya no les sabían. Tenemos varios personajes además de James y Cordelia. Tenemos a... Thomas. Thomas y Christopher Ledges. Ajá. Que uno es el hijo de Cecily con Gabriel. Ajá. Y el otro es el hijo de Gideon con Sophie. Ajá. Ajá. Luego tenemos... Oye, sí, es que es de que... Son muchas personas. El árbol genealógico en nuestra cabeza de, a ver, espera. Tenemos también a Anna, que también es la hija de Cecily. Grace, que es la hija adoptiva de Tatiana. Y Grace tiene un hermano que murió, que se llama Jessie. Está Lucy, que es la hermana de James. Ajá. Y también es la hija de Will y Tessa. O sea, y les decimos todo esto porque legit todos tienen una historia que se va desarrollando. Sí. Sí, en general no podríamos decir que todo el foco está en los protagonistas. Cada capítulo es la perspectiva de alguien más. Antes el foco sí estaba mucho en los protagonistas. Y los demás personajes tenían como su historia, pero chiquita. Sí, no. Aquí no. Cassandra como que la dividió en partes iguales. O sea, incluso para el último libro yo ya no sabía qué historia era más importante. La historia es justo esa que en un periodo de paz, en donde los nuevos cazadores de sombras no son tan hábiles como antes, son atacados por una fuerza que nunca antes se había visto, que parece que pone a dormir a los cazadores de sombras. Los pone como en coma. También tenemos el tema de que se está lidiando con que James puede como viajar al infierno, como que puede viajar a la dimensión de los demonios. Haciéndose sombra. Y que Lucy Heron de la hermana de James puede ver fantasmas. Esto es por Tessa, porque ya saben que Tessa es Warlock. Bueno, es mitad Warlock, mitad cazadora de sombras. Se casa con un cazador de sombras, eso nunca había pasado, entonces los hijos nacen como con estos poderes que para el resto de los cazadores de sombras son como demoníacos, son poderes del mal, y por eso los tienen como en secreto. Nuestra protagonista Cordelia se muda a Londres y empieza todo esto. Ah, también nos faltó decir que estaba Matthew entre los personajes. ¡Ay, Matthew! Bueno. Matthew Fairchild. Matthew Fairchild. Es el para Batalla de James, su mejor amigo. En el primer libro, que es el de Cadena de Oro, yo lo terminé pensando que ese era el mejor trabajo de Cassandra Clare. O sea, podía ver mucho la similitud entre los orígenes y esta, pero en esta teníamos una Cassandra Clare mucho más madura, ya una escritora más experimentada, una escritora que pues ya tiene una pluma muy diferente a cuando inició. Yo decía que es que siento que Cassandra no va a poder hacer nada que supere los orígenes. Luego me traen la Cadena de Oro y, o sea, yo terminé fascinada. Obviamente le puse cinco estrellas, dije, esta trilogía podría ser la trilogía que supere los orígenes, porque la Cadena de Oro es así de bueno. Se muda a Cordelia, ella está muy enamorada de James Heronville, pero él parece estar muy enamorado de alguien más. Que fue cuando yo recordé esa primicia, me dio este flashback a cuando Cassandra Clare vino a México y Editorial Planeta me invitó a presentarla. Le preguntó Nat, si no me equivoco, que te conté desde el público, le dice, es cierto que estás trabajando en una serie de los hijos de Willy Tessa. Esto estamos hablándoles hace un montón, acababa de salir prensa mecánica casi. Cassandra Clare dice, sí, va a ser una historia en donde está este personaje, una persona que está muy enamorada del hijo de Willy Tessa, pero él está muy enamorado de alguien más. Esa fue la primicia y hasta ahorita tenemos todo esto. Y es que Cassandra sí lo tiene planeados hace mucho tiempo. Y es que es tan buena haciendo historias de amor. Más que nada por eso leo Cazadores de Sombras, por los personajes y las relaciones entre personajes. Ajá, yo también. Es muy buena haciendo esto. En la Cadena de Oro se notó bastante. Y el final que nos dejó en la Cadena de Oro yo dije, se viene bueno. Y luego siguió, se llama La Cadena de Hierro, que es el segundo libro. A mí me pareció bueno, pero a mí se me gusta más La Cadena de Oro. A mí se me hizo igual. O sea, se me hizo igual de bueno. Lo disfruté mucho. Me pareció muy bueno. Estos dos a mí se me hicieron un trabajo muy consistente. No les pondría peros. Siento que mi problema con La Cadena de Hierro fue más que nada que... Creo que para seguir haciendo el drama más largo, utilizó el recurso de la falta de comunicación. De una manera que yo ya la sentí muy forzada. Es de... Ay, o sea, sí le pudo haber dicho. Sí le pudo haber dicho. No voy a hacer spoilers. Yo sentí que eso se entiende en el tercer libro. Es que ahí también, ahí también abusó. O sea, igual el segundo libro estuvo bien. Nuestro problema empieza en el tercer libro. ¿Qué no estábamos? La Cadena de Espinas. Que la verdad estábamos las dos muy hypeadas. O sea, justo para mí la secuela de Cazadores de Sombras, o sea, sí me gusta, pero tampoco me gusta tanto. Sí. Entonces era como, ah, bueno, pero estos yo no esperaba volver a sentir lo mismo que sentí esa vez que los leí por primera vez y dije, tengo que hablar de esto. O sea, me mueve demasiados sentimientos. Y cuando ya los leo y lo vuelvo a sentir, para mí era como me explotó la cabeza. Nos la pasamos muy bien. Sí. Tenemos conversaciones de WhatsApp de horas, pero no, o sea, todos los días. Duremos como tres semanas solo hablando de Cazadores de Sombras todos los días. Es que sí. Si ya leyeron los demás y no han leído este, es un buen libro. Debatible. Pero creo que sí se va a sentir que queda corto comparado con los otros dos. Yo siento que no es el final que merecían los personajes. Sí. O sea, los personajes se merecían un mucho mejor final. Y no porque sea triste o feliz. Sí, pues como dije, se les quedó corto. Porque digo, no es como que yo pueda decir, yo lo pude haber hecho mejor. Obviamente no. O sea, que Santa Clara es una gran autora. Por lo mismo que es una gran autora y en los dos libros ya había sido algo tan bueno. A mí sí me gustó mucho el final de la original. Darker Defiance está bien. Esa mecánica. Esa mecánica es un gran final. Me daba mucha curiosidad saber cómo lo iba a resolver. Porque siempre esa manera en la que lo resuelve, digo como, ah, mira, qué bien. Y aquí lo sentía hasta apresurado, tal vez. Y eso que está larguísimo. A ver, antes de pasar a los spoilers, básicamente, ¿qué tenemos que decir de conclusiones de la trilogía? Que es muy buena. Leanla. Incluso si no han leído nada de Cazadores de Sombras y solo van a leer una cosa de Cazadores de Sombras, yo les diría que fuera esta trilogía. Con todo y que el final no me encanta, creo que esta trilogía presenta a una que a Sandra Clare en un muy buen punto de ella como autora. Y aunque no tiene el mejor personaje del mundo, que es Will Haradil, vale la pena. Pero sí, lo tiene. Sí está, pero no es el protagonista. Claro, creo que su mejor trabajo sigue siendo The In Friendly Devices, los orígenes. Pero también creo que esta es muy buena. Solamente que para mí los finales son muy importantes. Bueno, es cierto. Y como el final sí fue malo, para mí como que se fue en picada. Lo que me da mucha tristeza porque La Cadena de Oro es el libro perfecto. Es muy bueno. Pero sí es buena. O sea, como dice Ray, sí es buena. Y si quieren leer algo de la Cassandra más actual, pues denle chance a esta. O sea, los personajes son increíbles. Se van a enamorar de ellos, los van a querer muchísimo. Eso es lo bonito de Cassandra. Esto obviamente que decimos es con cariño. No es que no nos guste. Ah, claro, no. Somos las más fans. O sea, de todo lo de Cassandra de Sombras no vamos a seguir leyendo. Es que a mí me da miedo cuando doy opiniones negativas. No, pero o sea, siento que estamos siendo bastante honestas y objetivas. Y la gente sabe que amamos Cassandra de Sombras. Es hora del spoiler. Ok, creo que aquí nos vamos a centrar. O sea, sí vamos a mencionar a puntos de todos los libros porque pues vamos a estar agarrando para quejarnos. Del tercer libro. Es que como dice Ray. Vamos a hablar de todos los libros para quejarnos del tercer. Es que como dice Ray. Los primeros dos están muy bien. Siento que Ray y yo estábamos muy investidos específicamente en la relación que tenían Cordelia y James. Sí, eso es lo que más me importaba. A mí también, la verdad. Yo le pregunté a Clau y le pregunté a mi hermana. Y me decían, ah no, el plot principal, o sea, como la pelea no es tan importante como en los orígenes. Que yo no siento que la pelea sea como lo principal. Lo principal es la historia de amor. Ajá, versus la serie de Cazadores de Sombras y la de Dark Artifices. La trama es lo principal. ¿Ya veía venir que se iban a cazar? O sea, porque para esto ya saben de que el James está enamorado de Grace. Pero obviamente estaba hechizado. Obviamente. Yo también lo vi venir de eso. Yo también. A mí me parecía muy extraño porque, te digo, yo que los fui leyendo a conforme iban saliendo. La gente leía el primer libro y no sabían que James estaba hechizado. Y yo, pero se nota muchísimo que no quiere a Grace. Está hechizado. Él quiere a Cordelia. Entonces cuando ya termina el libro y de que se casaron. Y estaba de buenísimo. Estaba de estar buenísimo. Yo primero pensé que Grace no era humana. Bueno, a ver, es Nephilim. Pero yo pensaba que era una criatura rara. Había teorías antes de que era sirena. Como decían mucho lo del brazalete. Y el brazalete decía loyalty baggins me. O la lealtad me amarra. No sé cómo lo dirán en español. Está hechizado. Eso para mí no había cuestión. Está interesante el paralelo de él y su padre. Porque los dos pasan por exactamente lo mismo. Los dos están como hechizados. Ajá. Y no pueden estar con él. No tiene esta bendición. Ajá. Por eso no puede estar con ella. Luego ya se va con otro. Porque Cordelia se va con Matthew, que es el parabatán. Sí. Pero sí, o sea, los libros están buenos. Y el tercer libro la verdad tenía mucho potencial. Una de las cosas que a Ray y a mí más nos molestó fue que sentimos que Cassandra nos quitó muchas escenas. De repente abusábamos un poco de Ana y Ariadne. Que no creo que esté mal, porque estoy segura que a mucha gente les encanta la pareja y ellas dos. Pero creo que teníamos escenas muy largas. Pero también. Pero lo de ir por el pájaro, esa fue innecesaria. Yo me acuerdo que estaban pasando muchas cosas y dije, pero ¿por qué me están pasando toda la secuencia de cómo van por el pájaro? Eran momentos que yo estaba como, pero es que esto no es lo que más me interesa, versus los momentos que verdaderamente me interesaban, como la conversación entre Grace y Cordelia. Que no la tuvimos. Eso me cayó súper gordo, porque era una conversación que ya tenían que tener. Que Grace le confesaba, que le hechizó a James, etc. Y yo dije, bueno, o sea, va a ser una gran conversación, vamos a ver la reacción de Cordelia. Y lo que nos dio Cassandra fue como, voy a ir a hablar con Grace. ¿Pasó otra cosa? Ya hablé con Grace. Sí. ¿Y yo qué? Las cosas importantes estaban pasando fuera de cámara. Cuando Matthew al fin le va a contar a James lo que hizo, nos quitaron esa escena. Fue de, te voy a contar lo que hice. Pásale escena. Matthew ya le había contado a James. ¿Qué? Cuando me dió al posee a James. Sí, no. Eso fue de que... No, estuvo muy mal. Eso fue de que... Estuvo muy mal. Sí, está bien, poséame. Pásale escena. Ya estaba poseído y yo... Sí, ya. Y eso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos tomando estas decisiones ejecutivas, pero estamos siguiendo a Ana y Ariadne por un cotorro? Exactamente. O sea, yo no sé si a Cassandra se le hacían escenas como difíciles de escribir, le dio flojera. Es que no entiendo por qué en Tomaría se ha sido una ejecutiva. Son escenas muy importantes. No sé. O sea, yo le dije a Clau que una parte de mí no quiere pensarlo, pero una parte de mí lo piensa. Como saben, Cassandra Clare tiene un nuevo lanzamiento, el de Sword Catcher. Yo no sé si se le juntaron las entregas y decidió darle prioridad a Sword Catcher y esta la dejó como... Mocha. Ajá, exacto. Es que nos cortó escenas muy importantes. ¿Sabes cuál más? La de las runas. No. Ese es imperdonable. ¿Le dio? Ese fue como... ¿Qué? Desde que se casan, están piense y piense que no se van a hacer las segundas runas. Quedas privado y que no sé qué. Y luego te dice un momento James en el segundo libro. Oye, Cordelia, a ti te ayudan a vestirte. Y ella de que sí, sí, me ayudan a vestirme. Tal vez deberíamos considerar ponernos las segundas runas, aunque sean fake y nos las vayan a quitar, porque luego se van a dar cuenta. Ella de que sí, tienes razón. Y yo dije, en algún punto se van a poner en el segundo libro. Nunca se las ponen. Sí tenía en mente que la idea era que se las pusieran fake, pero luego como que dijo no, no, no. Va a ser un momento significativo que se las pongan bien, la cosa de verdad. Ok, ¿sabes qué? Perdono la conversación de Grace y Cordelia, pero yo quiero ver cuando se ponen esas segundas runas de matrimonio. Es que era muy importante. Y yo dije, nos lo van a dar en el tercer libro. O sea, siento que es una escena como culminación del romance entre James y Cordelia. Sí. ¿Y qué hizo? No, nos la vi. Pasó fuera de cámara. De repente en el epílogo. Y sus runas de matrimonio. No, ahí sí puede como, no puede ser. A mí no me vas a venir a decir que esto pasó fuera de cámara. Pero es que pasaron muchas cosas fuera de cámara. Pero eso no, todo menos eso. Ya sé. O sea, ya sé. Era una escena muy significativa. O sea, por ejemplo, la escena de la posesión de James era esencial. Y la decidió quitar ese. Pero ¿por qué, Cassandra? Además, por ejemplo, estaba muy interesante lo de qué es lo que quiere hacer Bileal. Ajá. ¿A dónde vamos? ¿Por qué le importa tanto James? Ok. Lo lleva hasta Edom. Todo este show. Tiene un gran plan. O sea. Es que sí. O sea, porque primero solo nos decían de que es que Bileal quiere caminar por la tierra. Quiere caminar entre los humanos. Y yo dije, bueno, sí tiene un gran plan. Había algo que me hacía ruido. No sé si a lo mejor hay una explicación y yo no lo estoy viendo. Y si sí, ustedes por favor me corrigen. Pero desde el inicio, Bileal te dice que él no puede poseer a nadie. Y que por eso iba a tomar el cuerpo de Jesse. No me acuerdo si porque era un cuerpo que no tenía alma. Yo creo que iba a ser por eso. Porque ya no tenía alma. Pero el punto es que solo podía poseer tantito al Jesse. Y necesitaba el cuerpo de James. Lo podía poseer como a cualquier humano porque no aguantaban. Porque es un demonio. Ahora explícame. ¿Cómo es que hubo una relación íntima entre él y la madre de Tessa? ¿Cómo? Es que hay varios hoyos en la trama. Como lo de la espada, lo de Cortana. O sea, que Cordelia no la llevó, pero no la tenía. Alistar, su hermano. Ah, bueno, pero eso es hasta el final. O sea, al final ya todo se empieza a caer. En el tercer libro yo sí encontré un montón de cosas que dije, pero eso no hace sentido. Es solamente porque lo estaba leyendo seguiditos. Entiendo cuando un escritor que está empezando su camino comete errores. Pero Cassandra Clare es una verdadera profesional. Que si bien hay cosas que después han cambiado. Los ojos de Jace, no sé si tú te acuerdas, pero le decían, te pareces mucho a tu papá, pero los ojos son de tu mamá. Y que son los ojos dorados de Jace. Ya, eso ya no aplica. Porque Jeng tiene los ojos dorados por ser hijo de Tessa. Claro. Eso cambió. Y al final de Princesa Mecánica, cuando te describen a que Tessa ve a todos, te describen a los hijos puros hombres de Cecily. No es cierto. Cecily tiene una hija ahora y ya. No, sí han cambiado muchas cosas. Que siento que esos son como cositas que igual y se le pasaron, pero también va agregando cosas sobre la marcha. Ajá. Y siento que eso a veces te puede hacer otras cosas que ya no tengan tanto sentido. Claro. O sea, entiendo que han habido cambios a lo largo del tiempo y estoy bien con eso. Pero sí creo que en el tercer libro había muchos agujeros que yo dije, pero esto no tiene sentido. Te repiten mucho eso de que Bilial no puede caminar en la Tierra. Y si yo estoy mal y hay algo que se me pasó, por favor me dicen. Pero te muestran que todos se derriten prácticamente cuando él los posee. Y por eso estaba tan intenso sobre James. Pero ¿cómo pudo hacer a Tessa? No, eso está muy raro. Entonces es como, ¿qué? Y luego, a mí me hace sentido que el plot no sea lo principal cuando se está hablando de una historia del pasado. porque ya el lector sabe que todo está bien. Sí. Entonces me hace sentido que la cosa de el mundo se va a acabar, se reserve para los modernos donde no hay nada después. Entonces no podía ser una trama muy grande. Eso yo lo entiendo. Pero aquí te lo estaban pintando como que sí había un gran plan nefario de Bilial. Y luego... El plan, no lo puedo creer. Ajá, yo fue de como, ok, ¿cuál es el plan? Posee yo a James, nos saltamos la posesión. Está bien. El plan era coronarse rey de Londres. ¡Legido! O sea, llevamos tres libros para que su plan fuera a ser el rey de Inglaterra. Exacto. O sea, ¿por? O sea, no puede ser. Y desde el inicio hay muchos errores. Porque si tú te acuerdas, cuando termina el otro libro, Matthew le dice a Cordelia de que vamos, nos escapemos a París. Y le dice como, no hay tiempo. Y se van. Le dejan como un mensajito a James. Y se van. Y ya, adiós. Nos fuimos. Ella trae a Cortana porque es con lo único que sale de su casa. James básicamente se va directo. Sí, se van a la estación. Y los logra encontrar justo cuando ya están llegando. Y de ahí se van directo a París. Y de repente empieza el tercer libro en donde Cordelia no trae a Cortana que porque la tiene Alistar. Y ella se lo encargó. Es que siento que eso estuvo muy raro porque, ok, digo, que Sandra no se acordó pero algún editor le tuvo que haber dicho. Fue como, eh, ignoremos eso que pasó en el libro pasado. Siento que antes no hacía eso, pero en este tercer libro pasó bastante. Es que por eso siento que lo siento apresurado. Incluso toda la batalla final estuvo, no diría que estuvo increíble porque logró coronarme rey de Inglaterra. Pero además ya ves que tenía este ejército. Y luego cómo derrotaron al ejército. Estuvo súper tonto. Sí, los demonios pues se dieron a los Silent Brothers y pues no los podían matar. No había forma. Estaba bien difícil. Nada más Lucy fue y les dijo como, ¡Peleen! ¡Peleen! ¡No se dejen! Y los Silent Brothers fue de, sí, es cierto. ¡Peleemos! ¿Qué? Toda la batalla final estuvo súper tonta. Incluso también James era el que tenía un gran plan. ¡Ah, sí! O sea... Tengo un plan. Ok. ¿Cuál es el plan? Voy a hacer la suicidación. Sí. O sea, creo que me hubiera gustado que lo manejaran como, James se va a sacrificar. ¡Claro! Y que ya sepas que él tiene en mente el sacrificio. No él. Tengo un plan. Pero estaba de que tengo un plan y yo dije, ok, siento que esto va a ser súper clever. ¡Ah, es otra cosa! No se va a sacrificar. Pero también esta es otra. Los demonios estaban bien idiotas. Ray y hablábamos mucho de esto, de que pues tanto Bilial como Lilith son demonios que no inventó Cassandra Clare. Sí. Son demonios de renombre, que pues tienen un lore, que son conocidos, y pues son milenarios. Y acá los engañaron trillones de veces un grupo de adolescentes. En general en la ficción no me encanta. Cuando metes a una figura existente, algo que está como en el consciente del mundo. Claro que a Dios. Exacto. Al diablo. O sea, si tú pones que no, ya es el top, o sea, entonces, ¿qué sigue, verdad? Y aquí justo, esa era mi cosa, es estamos peleando contra uno de los príncipes del infierno y contra Lilith. Ajá. Y aún así es de, quedaron como tontos. Sí, pero es que Lilith los engañaban, de que, pero no contabas con que yo había hecho esto y esto y los demonios. De, oh, rayos. Pero, ¿cómo se engañaron un demonio que ya se las sabe todas? Los villanos de las otras series de Casas de Sombras, pues de que Valentine, Sebastian, incluso el de Different Devices, que ese sí era un cero a la izquierda. Sí. O Annabelle de Dark Red Devices, todos eran personajes que inventó Cassandra Clare, pero acá ya eran como seres de las ligas mayores, vaya. Sí, o sea, casi, casi ellos se enfrentaron a lo más feo que ha habido en todas las series de Casas de Sombras. Ajá, y pues los derrotaron relativamente fácil, ¿eh? Sí. Por eso el final, hasta Jodos se sintió underwhelming. Ah, y acabaron. Y luego el epílogo estuvo super equis. O sea, nos quitaron la escena de las runas del matrimonio. Hola, soy Raiza del futuro. Y nada más quiero decir que me faltó decir algo muy importante que me molestó mucho a la hora de leer el libro. No sé por qué no se me ocurrió en la discusión. Y es que mientras yo estaba leyendo, yo ya sabía que Tessa tenía en el futuro una hija con Jem. Y yo pensaba, qué irresponsable porque, pues, ya supo lo que le pasó a sus hijos anteriores. O sea, ya sabía lo que le había pasado a James y a Lucy. O sea, ya tenía esta idea de que ellos nacían con poderes que, pues, los volvían rechazados por parte de los otros Shadowhunters. Entonces yo dije, como, qué irresponsable. Y luego al final me parece muy conveniente cómo se resuelve la situación diciendo que como ya se rompió la conexión con el abuelo, que entonces James y Lucy vuelven a la normalidad. Pero Tessa no. Tessa sigue teniendo sus poderes. Tessa sigue siendo Warlock. No tiene sentido. Ellos son los hijos de Tessa. También seguirían con las cosas heredadas. Entonces ahí me pareció demasiado conveniente y no me gustó. También vi por ahí en Twitter de que Cassandra quería hacer este libro un libro trágico. Pero que debido a la pandemia decidió hacer cambios. Ahora, no sé si va por ahí el hecho de que este libro se sienta raro porque a lo mejor tuvo que cambiar todo. Creo que en cuanto al final de algo que impacte al mundo, pues no podía ser mucho porque en el mundo de que solo los hombres estaban bien. Pero, por ejemplo, hay una muerte que todo el mundo está quejando que es la muerte de Christopher. Y yo también creo que se siente sacada de la nada. Hay un rollo que te empiezan a justificar muy raro. Que te dicen lo de que la gente, ya le había comentado a Cassandra de lo del árbol genealógico. En donde dicen que Christopher se queda con Grace. Y en el libro parece que sí apunta para allá. Sí, lo apuntaron todo y que iban a quedarse juntos. Creo que después que Sandra Clare dijo no, no hagan caso. Ah, sí, dijo, este árbol genealógico, olvídenlo. Y en vez de decir como nada más de que no, voy a hacerle cambios, fue como sorpréndanse y meten a una persona que dice que hace los árboles genealógicos de acuerdo a lo que esta persona se imagina. Ah, sí, es un personaje en los libros. Ajá, en el tercer libro. En el tercer libro. Que es como, ah, sí, esta persona hace los árboles genealógicos, pero como que a veces latina y a veces no. Pero ¿por qué? Sí, o sea, Cassandra quiso justificar que iba a cambiar el árbol genealógico así. O sea, lo de la muerte de Christopher, volviendo a eso, o sea, yo sí siento que justo fue para sorprendernos. Es que no aportó nada. O sea, siento que a veces sí es necesario que un personaje importante muera. Sí es necesario, sí impulsa la trama, sí hace diferencia. Pero aquí nada de eso pasó. No, yo creo que el que iba a morir era Matthew. Creo que la escena en donde James lo está tratando de curar y que pasa toda la noche con esos síntomas de abstinencia. Creo que no iba a despertar. Y acá de repente es como, y de repente Matthew se curó y se paró y caminó. Y aparte, ahí sí hubiera tenido mucho sentido, porque todos los libros nos apuntan a que Matthew podía terminar así. Y siento que eso sí habría sido un shock grandísimo en la vida de James. Y triste. Y lo de Christopher, obviamente los amigos lo extrañaban y estaban tristes, pero siento que fue... Sí, él era el personaje que menos le daban foco. En realidad, ¿mató a alguien porque sí? Solo porque sí. Y los personajes ni siquiera lo mornearon. Cuando vi que había un interludio y que se llamaba Griff, yo dije, ah, esto va a ser para mornear a Christopher. Pero no, era porque también Matthew y James y Cordelia... Sí. Y se habían ido a Edom, como que estaban tristes también por ellos. Y yo, ni siquiera le daban foco a la muerte de Christopher, nada. Esto fue otro punto raro en donde no sentí que debíamos haber ido a Edom. Creo que el objetivo de ir a Edom era matar a Matthew. Entonces, ¿para qué fueron? Fueron y tienen como toda esa travesía en donde hay un punto que yo dije, pero esta escena no entiendo el propósito. La de que se dicen los secretos. Ajá. O sea, va Cordelia, va con Lucy. Se topan como una especie de persona que te dice, te voy a cobrar tu pasaje. Ajá. Y me lo tienes que pagar con tus secretos. Es que eran secretos como muy tontos. Sí. O sea, es que era muy irrelevante todo. Sí, no recuerdo qué dijo Lucy, pero Cordelia dice, estoy enamorada de tu hermano. Y tú. Y yo, ese es el secreto. Sí, o sea, ¿qué? ¿Y el demonio de qué? Increíble, pasa. O sea, sí, esto hubiera pasado antes. Antes, sí. Ajá, es de bueno. Sí, la escena siento que estuvo muy, muy mal acomodada. Sí, no entiendo por qué la decisión ejecutiva, porque ella queda soso, ¿saben? Y bueno, caminan hacia Eden, que no sé si nada más era un rollo también para hablarte de eso, porque se menciona en Darker Defices, porque yo no vi sentido alguno de toda la travesía. Llegamos para solo ver a Matthew porque no vimos la posesión de James y James ya no estaba. O sea, llegamos y es como, hay que irnos otra vez. Eso sentí como raro. No, es que no tuvo nada de sentido, como muchas cosas en este libro. O sea, yo no sé por qué hicimos ese viaje. O sea, si era para sacarle el secreto a Cordelia, la hubiera acomodado antes. Pero mucho, mucho, mucho antes. O sea, es que ella no tenía sentido. No me molestó un poquito, pero me hubiera gustado ver más, o sea, del romance de James y Cordelia cuando ya se confiesan que sí se han amado desde siempre. Por todos los libros hemos esperado como que ya se confiesen que se aman. Y aquí, pues, todavía nos tuvimos que fletar 500 páginas de falta de comunicación hasta que al fin ya Cordelia sabe que James estuvo hechizado, etc. Tenemos una escena muy bonita y luego como que ya no... Ya no se vuelven a hablar. Luego no se vuelven a ver hasta el final cuando ya tiene las lunas puestas. Cuando ya tenés... ¡Ay, no! Y luego que le avienta un besito en la ceremonia para batalla de Lucy con ella. Pero en realidad ellas no se llevan muy bien. No, y luego justo tienen esto de que es que no me dice nada. Y es que leyendo una de las dos te decía nada. Eso sí lo encontré desesperante hasta este libro. Ajá. Porque yo estaba esperando de que, por favor, por favor, que ya le diga James. Y es de, le voy a decir, debo ir con Cordelia en este momento porque le tengo que decir, la tiene enfrente. No le voy a decir. No le voy a decir. O sea, y la razón no me pareció lo suficientemente buena. Me van a tener lástima. Ajá. O sea, ¿qué le hace sentir eso? O sea, debimos haber tenido alguna escena en donde Cordelia hubiera hecho algo por lástima. Pero nunca hubo indicios de que Cordelia hiciera cosas así tan importantes por lástima. Y me cayó muy gordo que James no le dijera. O sea, le tuvo que decir Grace. Sí. Y tampoco tuvimos la conversación con Grace. Como que yo quería que a lo mejor eso, o sea, que se lo tuviera que ganar. Sí. O que ella estuviera muy... Que él, siento que fue muy fácil. O sea, ya que se entera fue como, bueno, también siempre te he amado. Sí se lo... Me hubiera gustado también que se esforzara más y que se lo tuviera que ganar. Sí pasó, Cordelia, por muchos momentos que eran de... Ay, o de... Ella sufrió mucho por James. Justo, por ejemplo, lo de que en el baile. Sí. Están bailando, la deja. Y yo dije, este momento del baile va a regresar para hontearnos. No me regresó. Que a lo mejor sea como un, ok, te creo, pero estoy muy lastimada. Y ya, no. O sea, como me va a tener lástima y va a regresar conmigo. Y yo de, pero ¿por qué regresaría contigo? No sé. O sea, eso no me encantó, la verdad. No, es que sí hubo muchas cosas así. Este... Y siento que el video ya está quedando muy largo. Sí. Así que, ¿por qué no terminamos con cosas que sí nos gustaron? Como Will Heron del papá. ¡Will Heron del papá! ¡Es un gran padre! ¡Qué bonito! Sí, está muy embeste en la vida de sus hijos. Y siento que Cassandra utilizaba como plot devices para sacarlo de ahí. Ya sé. Porque siento que Will habría arreglado todo bien rápido. Sí, porque es muy listo. ¡Sí! Ajá, ajá. No, y la verdad, sí es un gran papá. Y las escenas en las que estaba eran como gold. ¡Eran oro! Sí. Es el mejor personaje que ha hecho CassandraClearon. Punto con Magnus B. Sí, pero Magnus en el pasado casi no se luce como se luce en el pasado. No, 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 no. No, Will Heron del amor de nuestras vidas. Sí, la verdad. Es una buena historia. O sea, yo los disfruté y los volvería a leer. Y les digo, hay ciertos diálogos que yo regreso para leer. Entonces, sí están buenos. Solo creo que al final se sintió apresurado. Sí, 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 sí. Es lo que más me molesta. Que pues esperamos tanto, tanto, tanto para que al final nos diera este libro como mocho soy apresurado. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con Swordcatcher. Él también. Vamos a leer como quieran. Claro que sí. Pero sí, yo diría que la trilogía como tal es buena y sí merece la pena. El final no me encantó, pero aún así fue un libro que en todo momento me entretuvo. Sí, pero que... O sea, nunca diría que me aburrió ni que lo sentí lento. No, es un gran libro. Y creo que si no fuera un gran libro yo no estaría aquí sentada haciendo este video. O sea, creo que al final del día Cassandra Clare tiene una fórmula que a mí me encanta. O sea, yo soy una persona que puede comer lo mismo todos los días y que le gustan cosas muy específicas y esta fórmula me gusta. He tratado de buscar algo que me dé lo que me da Cazadores de Sombras y no hay nada. No. Solo Cazadores de Sombras te da como eso. Ajá, está muy extraño. No sé, o sea, creo que por algo es que me gusta mucho ella como autora. Y pues voy a seguir leyendo todo lo que saque. Por el final no podemos decir que esa trilogía es su mejor trabajo. Pero creo que los primeros dos libros son lo mejor que ella ha escrito hasta ahora. Queremos su opinión, así que no olviden decirnos en los comentarios qué opinaron ustedes. ¿Qué fue lo que sí les gustó y qué fue lo que no les gustó? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su personaje más odiado? Estaremos leyendo todo. ¿Cuál es tu personaje favorito? Cordelia. Cordelia, sí. ¿También el tío? Sí. Sí. No, Will Herndell es el mejor. Will Herndell es el mejor personaje de todos. Podríamos hablar por horas de porque Will Herndell es el mejor personaje. No, es Sandra, claro, de la literatura. Pero bueno, gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes. Los vamos a dejar aquí en la descripción. Y nosotros nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.